con una visita muy importante que debemos de tomar mucha conciencia y además divertirnos porque esto es como un juego, está con nosotros el doctor Gustavo, que es odontopediatra. Muy importante, Doc. Caro, un gusto estar ahora acá contigo. Pues sí, ahora vamos a hablar de algo bien importante, fíjate, que es el temor a ir al dentista. Tener caries. Eso es complicadísimo y fíjate, es fácil prevenirlo siempre y cuando tengamos un buen aseo en los dientes, pero no solamente teniendo un buen aseo podemos prevenirlo, hay factores que hacen que aunque seamos obsesivos con nuestros dientes, podamos desayunar. Y además saber que es algo muy común en toda la gente, que no se asusten las señoras porque es muy común, puede pasar por diferentes factores como dice usted, como lo que comemos. Básicamente lo que comemos, hay factores que predisponen, por ejemplo, a la herencia. Claro, que bueno, esto hace que tengamos un desarrollo de caries, el cual podamos empezar con detectarlo con un pequeño puntito, que si vemos aquí un poquito, tomo el micrófono, si vemos aquí el desarrollo que tenemos inicial de caries, podemos ver como... Está limpia la pieza. Está limpia, pero empezamos con los pequeños surcos que tienen los dientitos, empezamos a desarrollar básicamente un proceso que la bacteria que lo produce se llama streptococomutans. Hay quien tiene más susceptibilidad a tener esto. Empiezan con pequeñas cavidades, haciéndose más grandes, hasta que llegan ya al nervio del diente y podemos ver que esto ya produce dolor, Caro, y eso es algo muy desagradable. Es correcto. Pero además que sepan las señoras que no nada más es porque hiciste un mal uso del cepillo o a lo mejor que no te limpiaste bien las piezas dentales, también puede ser por factores químicos, por herencia o porque las cavidades o por genética. A veces tenemos surcos un poquito profundos, podemos ver aquí en este modelo que traigo ahora, y ahí se llenan restos de alimento que con el cepillado no fácilmente se eliminan y empieza a desarrollarse ahora sí un pequeño puntito que este empieza a crecer y dependiendo de la zona donde se acumulan los restos de alimentos, pues empezamos a desarrollar un poquito más de caries. Podemos ver que tenemos caries que van aquí en la parte oclusal, en la parte interproximal de los dientes y la más complicada que ya es la que está básicamente abajo en las raíces de los dientes que ahí el proceso. Entre la encía y el diente. Y ahí ya hay que hacer un endodón, si hay un proceso más complicado. Doctor, ¿cómo podemos detectar caries en nuestros niños, por ejemplo? Básicamente un pequeño punto oscuro en cualquier superficie de las molitas, esto es suficiente para empezar a motivarnos a ir al dentista. Desafortunadamente, Caro, no tenemos la costumbre ni la cultura de hacerlo de una forma preventiva y lo hacemos ya cuando tenemos una caries profunda. Cuando ya hay dolor, ¿no? Cuando ya hay dolor. Si lo podemos hacer cuando apenas inicia, inclusive no necesitamos ni colocar el anestésico que a veces, pues es molesto, cuando lo que nos dedicamos a ver niños lo hacemos de una forma muy agradable, no es tan molesto, pero bueno, si lo hacemos de una forma preventiva y apenas empieza el desarrollo, podemos hacer algo muy, muy tranquilo, muy sencillo y que no va a causar ninguna molestia. Tips de prevención, doctor. Cepillarse los dientes. He dicho en varias ocasiones que el mejor amigo del hombre no es el perro, Caro. Es el cepillo. Es el cepillo de dientes. Con esto podemos evitar que el desarrollo de caries inicie y que la enfermedad periodontal que ya hablamos de ella inicie y básicamente si lo usamos de una forma adecuada, tres veces al día o después de cada alimento, suficiente para evitar el desarrollo de caries. ¿Hay alguna pasta especial para los niños? La pasta es un cosmético que da un sabor agradable al cepillado. Lo importante es el cepillado, el cepillo de dientes en sí. Hay pastas que usamos cuando vimos la enseñanza de limpieza de niños pequeños que no contienen floruro ni conservadores que hacen que puedan los niños pasárselas sin que tengan ningún problema de digestivo, Caro. Tienen sabor a chicle y todas esas presentaciones que hemos hecho. Sí, 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 hay unos para niños pequeñitos, ¿no? Nosotros los adultos creemos que entre más pique y más espuma haga, más limpios quedan los dientes y no es así. Lo importante es el cepillado. Si usamos las pastas de niños, como ni hacen espuma ni pican, pensamos que no sirven. Sentimos que no funciona. Pero no, en realidad el cepillo es lo importante. El barrido mecánico que hacemos con los dientes es suficiente para evitar el desarrollo de las molestas caries, Caro. Y además recordarles el uso del hilo dental. Es importante. En los niños no es tan recomendable por la anatomía que tienen los dientes, pero en los adultos el uso del hilo dental es muy, muy importante usarlo después de cada alimento y darle su tiempo, sobre todo en la noche, Caro. Vivimos en un mundo que andamos a la carrera y todo, el cepillo de dientes debemos de tenerlo y cargarlo con nosotros si estamos en la oficina, pero en la noche que tenemos un poquito más de tiempo debemos de usar el hilo dental. Hacer hábito de la limpieza bucal. Doctor, me estaba explicando ya por último de las guardas para la noche, que a veces mordemos mucho cuando dormimos, esa persona que a veces está así duro y dale toda la noche. ¿Y eso produce qué, doctor? Bueno, esto produce básicamente molestar, tensión muscular y muchas veces en ocasiones nos levantamos como si no hubiéramos descansado, Caro. El desgaste de las piezas. El hecho de abrir y cerrar la boca involucra a muchísimos músculos, los cuales hacen que esta función se pueda hacer y esos músculos a veces están muy tensionados en el transcurso del sueño y hacen que sea el desgaste muy molesto. Fíjate, aquí voy a hacer una pequeña muestra de ese desgaste. Si vemos aquí, voy a dejar aquí un poquito el micrófono. Mira, si vemos aquí, podemos ver cuando abrimos los dientes, fíjate cómo se abren, se quedan abiertos y eso hace que en el futuro estos dientes empiecen a separarse. Por eso cuando se tienen ahí más edad, claro que nosotros no, Caro, pero cuando se tienen 45, 50 años, los dientes empiezan a separarse, inclusive más jóvenes. El desgaste se hace de una forma muy marcada cuando estos músculos no se relajan y una situación muy fácil es colocar una pequeña fundita en los dientes que hace que esto a la hora de hacer presión, pues no se abran tus dientes. Doctor, pues un tema muy, sin lugar a lo largo, muy extenso. Le agradecemos mucho su presencia y el próximo martes nos vemos aquí para dar más tips y más preguntas. Llámenos y pregunten y seguimos con más aquí en Gente Regia. Recuerden, ir al dentista debe ser un juego de niños.